Vamos, 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 podemos cruzar ya, Patón. Cortando, el corte este no es de usted, disculpe, ¿no? El corte es de las chicas que han venido de Rosario, de Chihuahua. Vaya, vaya, no ayuda. La verdad que las personas como usted no ayudan. Vaya por su ruta. Chao, vaya, vaya, vaya. Traicioneros a este tipo que está allá. ¡Memoria, memoria! Ahí se va, mira. Como sabe que obró mal, por eso se va. Estuvo en honor sacando el cojo.